El día de ayer de 5.728 compradores, esto representa nuevamente un incremento comparándolo al evento del año pasado de 1%. No es mucho, pero ya muy significativo para nosotros. De estos 5.728 limitantes del día de ayer, el 92% no fueron compradores nacionales, principalmente del estado de Guanajuato, que representaron un 74% de los estudiantes, en seguida Jalisco, Estado de México, Distrito de San Juan. Hablamos de los compradores internacionales, ya tenemos 28 países representados y la mayoría vinieron de Estados Unidos. Respecto de la diversificación, nuestra empresa se ha educado en varios aspectos. Diversificación de producto, iniciamos con adhesivos para calzado, después fuimos desarrollando adhesivos para otras industrias, recubrimientos, pinturas también para calzado inicialmente, después para otras industrias. Y fuimos avanzando en los procesos de aplicación tanto de adhesivos como de recubrimientos, con equipos de aplicación, líneas completas de pintada. Poco a poco uno puede ir incursionando más y más en diferentes empresas que no tienen que ver solamente con calzado, que es con lo que tradicionalmente siempre hemos trabajado. Otras empresas que hemos estado también diversificando, aprovechando lo mismo que me ha comentado, de aprovechar nuestra capacidad instalada es con la industria del plástico, con la industria de la vialidad.